Ya estamos concluyendo nuestra jornada de ejercicios por el día de hoy, sábado 25 de mayo de 24. Repetimos, es de vital importancia que vengan a los parques, caminemos, trotemos, montemos en bicicleta, porque en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo existen estos parques. Y a su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables, así que no hay disculpas para no empezar a hacer los ejercicios. Pero si no lo queremos hacer en la calle, lo queremos hacer en los parques, lo podemos hacer en el canal de nuestro hogar. I will like you to see in the Indian People, ejercicio para mantener nuestro cuerpo en nuestra mente saludable, hoy sábado 25 de mayo de 24. Estamos concluyendo nuestra jornada de ejercicios por el día de hoy. Muchas gracias por seguirnos y sobre todo gracias para ustedes que toman el ejemplo de hacer los ejercicios, no solamente nosotros sino la gente que viene a hacer ejercicios en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio. Porque nadie podrá hacer eso por ti, nadie te podrá agarrar tus piernas. Entonces, también comidemos las bebidas azucaradas, carbohidratos, grasas y obviamente tomemos bastante agua. Hoy es sábado 25 de mayo de 24, estamos concluyendo nuestra rutina del día de hoy, pero los invitamos a ustedes para que nos vean y hagamos ejercicio mañana domingo 26 de mayo. Estamos desde el parque Venezuela, Comuna 20, con la mamá y su hijo también. Los niños necesitan hacer ejercicios también. Las mascotas igual, así que vengamos a los parques, caminemos, trotemos, montemos en bicicleta y hagamos ejercicio. Esta fue la jornada de ejercicios del día de hoy, 25 de mayo de 24, día sábado. Una temperatura ya de 27 grados centígrados, pedazo por la vía. Chao, chao y muchas gracias por seguirnos. Nos vemos mañana 26 de mayo, mañana domingo. ¡Gracias!